La mayor presión sobre el dólar no tiene las características habituales, ya que no hay demanda para turismo al extranjero, se limitó a sólo 200 dólares la cantidad de compra para ahorro, no existen vencimientos cercanos en el tema deuda gracias a la exitosa renegociación y la balanza comercial será superavitaria en cerca de 15.000 millones de dólares este año. Por eso la actual presión responde a la incertidumbre que genera la pandemia en la economía bajo el componente cultural instalado luego de la dictadura cívico-militar de recurrir al dólar frente a contextos de crisis. Fueron estas presiones las que motivaron las nuevas regulaciones bajo la amenaza de que el Banco Central liquide sus reservas netas que son de 9.000 millones de dólares y sólo 3.500 si se descuenta el oro y los derechos especiales de giro con el FMI. Desde las nuevas regulaciones los dólares alternativos, esto es el dólar MEP, el contado con liquidación y el BLU, subieron un promedio del 6,5%, una cifra que no resulta demasiado alta si se la compara con la posibilidad que tendrá el Banco Central de resguardar cerca de la mitad de los dólares que se estaban demandando, los cuales llegaron el mes pasado a 1.200 millones sólo para atesoramiento o servicios en el exterior. Si esta brecha se seguirá ampliando o no, dependerá en buena medida de la percepción del agravamiento de la crisis generada por la pandemia y de cómo la administra el gobierno, así como la colaboración o no de la oposición política para enfrentar el delicado momento actual.